Bueno, ya estamos aquí con tres integrantes y bueno, el nuevo coordinador del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, que es, bueno, vamos a presentarlo primero que nadie, a Ricardo Smith, quien sustituye a Silvia Álvarez, la maestra Silvia Álvarez, como coordinador es la figura que ustedes han elegido. Gracias, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en tu programa. Y acompañados por Guillermo Siliceo y Carlos Arce, que son ahí, bueno, miembros de número del Observatorio Ciudadano. Bueno, ¿cómo van las cosas en Guanajuato Capital? Escuchamos muchos temas. Escuchamos una administración municipal más ocupada en conflictos internos que en atender los problemas de la ciudad. No sabemos si esto ya se ha vuelto recurrente en Guanajuato o en muchos municipios del Estado, que los cuerpos edilicios se enredan en muchas cosas y los problemas de la ciudad pasan desapercibidos, ¿no? Pero ahora con las posibilidades de reelegirse de alcaldes y de los ediles también. Pero yo quisiera más bien irme al tema de la ciudad de Guanajuato, de este patrimonio histórico y arquitectónico que tenemos ahí y que creo que no cuidamos como se deben ni los guanajuatenses que viven ahí, ni el resto del Estado que debería estar preocupado por él, el gobierno estatal, las diversas organizaciones. Digo, incluso ahora que somos una entidad que tiene empresas extranjeras, que somos un escaparate del mundo, pues tener un tesoro como el que representa Guanajuato con toda su historia podría combinar muy bien con esta otra cara de modernidad, hasta ser un atractivo para ello mismo. Pero como que Guanajuato se ha quedado aislado, el resto del Estado camina a otra velocidad. No sé cómo estén viendo ustedes las cosas, Carlos. Pues es lo que yo llamo la visión de la cañada. O sea, muy metidos, muy ensimismados, en problemáticas muy pueblerinas. Es realmente penoso, es más, yo diría vergonzoso, el Estado en el que se encuentra, sobre todo el casco histórico de la ciudad de Guanajuato. No pasemos a la zona sur de Guanajuato, que ese es otro tema muy importante. Pero el casco histórico, que es aquel que debemos realmente de cuidar con mucha puntualidad, porque es la zona monumental, es el patrimonio de la humanidad, se encuentra gravemente deteriorado. Nosotros caminamos muy seguido por las calles principales, calles principales, callejones por supuesto también, y se ve el deterioro, la falta de aseo, la falta de pintura de las fachadas, de arreglo, y contrasta sobre todo con San Miguel de Allende. Si tú vas a San Miguel de Allende ves realmente un cuidado muy, muy significativo de la ciudad. Limpia, bien arreglada, todas las casas bien pintadas, se nota el trabajo en ese sentido. ¿En qué radicaría la diferencia? ¿En su sociedad civil, en su gobierno, en su economía? Haríamos mal en decir es el gobierno, que es como que es una cantaleta muy sencilla. Sí tiene la culpa de muchas cosas, pero no de todo. Pues claro, muchas cosas es culpable, pero no de todo. Yo creo que sí los ciudadanos en Guanajuato somos culpables en gran parte de este deterioro que estamos viviendo. De Castilla, mucho. Esta situación también de que todas las plazas las queremos convertir en lugares de venta de cualquier cosa. Hay una enorme cantidad de puestos fijos, semifijos, ambulantes. Es un desorden. Para empezar, Guanajuato es un desorden. Es un desorden urbano, es un desorden en el gobierno, y es un desorden de muchos ciudadanos que ven Guanajuato como un patrimonio para hacer negocio en las calles y en las plazas de Guanajuato. Entonces hay que empezar a ordenar esto. También, por ejemplo, el profesionalismo de su clase empresarial, sus restauranteros, sus hoteleros, tendrían que contribuir un poco. Si todo el mundo piensa hacer negocio y no cómo, empieza este deterioro, que fue el famoso tema de mesas y sillas. Pero a ver, cedemos la palabra. Tú, enamorado de Guanajuato de toda la vida, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, pues respecto a la actividad de los empresarios, yo no veo que Guanajuato tenga empresarios, no veo que haya acumulación de capitales que puedan invertirse en la propia ciudad, porque sigue siendo una ciudad pobre. Es una joya arquitectónica de hace algunos siglos que no hemos sabido cuidar. Hoy no la cuidamos como se lo merece la ciudad, pero tampoco produce recursos suficientes para que se den, yo creo que fenómenos del empresariado. O sea, los empresarios, casi cualquier persona puede ser empresario cuando consigue un crédito, a lo mejor, pero no veo que Guanajuato dé para que se cree riqueza entre la gente. Yo nunca he sido empresario, pero no veo que lo haya. Yo sigo pensando que Guanajuato, una de sus ventajas en este momento de inseguridad en el país es que es pobre y que entonces no le interesa a los que buscan riqueza. El presunto secuestrador chileno nunca se hubiera ido a vivir a Guanajuato. Se fue a San Miguel de Allende. Ricardo, pues bienvenido. Felicidades por esta designación como coordinador. ¿Cómo sientes el compromiso que te queda? Bueno, es muy importante. De esta representación ciudadana. Incluso de esta explicación que darán es muy importante. Yo creo que si hay empresarios, pero por ejemplo hay hoteles, se habla de derramas económicas de más de 150 millones en 15 días en Guanajuato, pero no los vemos. O sea, son inversiones de sucursales. No, pero este secretario del turismo es un marco por así. Son sucursales de hoteles o restaurantes que... Es un dinero que va y viene rápidamente, pero no se queda en Guanajuato. En Guanajuato hacen falta grandes empleos para la población. Vemos como los estudiantes del propio Guanajuato cuando egresan no hayan trabajo. Generalmente emigran. Entonces, sí hay una gran necesidad de que haya empleos, que haya pequeñas empresas, pequeños negocios, porque el empresario no es el grande, sino es también el microempresario que busca la oportunidad de desarrollarse. Sí creo en la zona sur, precisamente. Yo tengo una asociación también ahí de 60 empresarios que estamos... Pequeños negocios que estamos tratando de levantar la zona sur, que precisamente es otro de los temas importantes que seguramente se comentara. El POT nos puede ayudar porque después de eso vendría el plan de desarrollo de la zona sur, que es una población mucho más grande ya que lo que es el centro histórico. Pero a ver, no es el primer plan de ordenamiento que hacemos en los últimos años. Uno estuvo avalado por la UNAM, uno fue motivado por el intento de urbanizar las faldas de los cerros de la Bufa, etc. No veo que en Guanajuato haya ánimo de hacer un plan con una equidad, con una inteligencia, con un equilibrio, y luego respetarlo. Muchos de estos empresarios, que yo creo que sí los hay, y veo acumulación de riqueza en determinados personajes, pero no veo generosidad porque... Bueno, digo, a ver, Ricardo Gerber, para decir nombres, supongo, no sobre la mesa, es un hombre que ha hecho un capital trabajando duro, pero se me hace muy poca generosidad que plantea una sombrilla junto al Teatro Juárez, pero no la quiera quitar, ¿no? Ese tipo de cosas de repente que vemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese POT? Porque una cosa es plasmarlo en el papel y otra cosa es tener el ánimo de que es la autoridad hacerla cumplir y los ciudadanos también respetarlo, Carlos. A ver, el asunto, sigamos en el eje del orden. El primer orden que debe de tener una ciudad es la distribución de la tierra, del territorio de la propia ciudad. Y hay que ordenarlo. Y hay una serie de instrumentos para ordenarlo. Y cuando es una ciudad de complejidades como Guanajuato hay que ser más estricto. Es especialmente difícil Guanajuato. O sea, podemos poner León, Aguascalientes, Celaya, etc. Pues son ciudades reticulares que es más o menos sencillo, regular. Aquí no. Es muy complejo. Y aparte de esa complejidad tenemos toda la complejidad del casco histórico. La intervención del INA también, del Instituto Nacional de Antropología, por la declaratoria de Ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Entonces tenemos condiciones regulatorias muy especiales, sobre todo para el casco monumental de Guanajuato. Hay que poner orden ahí. Hay que ordenarlo. Y para ordenar esto esencialmente significa poner orden en los diferentísimos intereses que hay sobre Guanajuato. Intereses que algunos son oscuros intereses que no siempre se revelan, pero que están presionando para convertir especialmente algunos terrenos, algunas zonas de Guanajuato que ahorita no se pueden construir en zonas para desarrollo comercial, para construir hoteles, para construir vivienda. Sin pensar en los equilibrios urbanos, en el drenaje, en el agua, en el transporte. En el paisaje urbanístico también, que es un patrimonio de la propia ciudad, y más de Guanajuato. Entonces no se piensa en eso. Entonces, ¿qué había que pasar con el POT que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues como vinieron desde la Ciudad de México, realmente no estuvieron contaminados de las presiones internas que podía haber en Guanajuato. Ahora, haciendo este POET, este nuevo programa de ordenamiento territorial por la Universidad de Guanajuato... Es como debe surgir un plan de ordenamiento, ¿no? O sea, con criterios técnicos. Exacto. No políticos, sino son franquistas. Sí, porque lo que no suena técnico, suena metálico. Y lo metálico, pues es que hubo dinero ahí para hacer cosas en beneficio de alguien. Y entonces no se puede gestionar el bien común. Tú no estás gestionando, pero estás gestionando el bien privado de algunos. Y empieza a haber muchas presiones. Aquí la pregunta sería, ¿va a resistir realmente la parte técnica de la Universidad de Guanajuato, de nuestra alma mater de la Universidad de Guanajuato? ¿Va a tener las capacidades políticas para resistir las presiones de todos los interesados en ordenar hacia algún lado u otro el ordenamiento de Guanajuato? Ese es el tema ahorita. Y evidentemente, con las condiciones que hay en el ayuntamiento, muy débil, donde está muy debilitado el ayuntamiento, muy dividido... Yo diría que de Teresita podría pensar que sí. Yo también. Pero del rector Guerrero Agrippino que tendría mis dudas. Bueno, bueno. Es mi criterio. Bueno, es tu criterio, pero esa es la gran pregunta. Porque es político y ella es más bien una abogada que nos está buscando puestos. Y absolutamente técnica. Bueno, sí, pero aparte pasa este instrumento al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que lo consolida. No tenemos IMPLAN. Digo, está el IMPLAN ahí, pero el consejo del IMPLAN no ha sido nombrado. Está desierto ahí desde hace años y nadie ha hecho para consolidarlo. A ver, platíquenme una cosa, me salgo un poquito del tema. ¿El observatorio va a lograr una interlocución con las autoridades? No, porque nuestro objetivo no es la interlocución. Si quiere... Debate público. A ver, que lo platique... No, por ejemplo, plantear ideas, digo, sanamente. Sí, sí. Bueno, el observatorio desde que se conformó, ya lo dijimos en este estudio hace tiempo, no hace gestión. Ni cabildo, ni nada. Pero por una estrategia de la organización misma. Nosotros buscamos que seamos capaces de motivar a la ciudadanía para que ellos hagan las peticiones a la autoridad. Nosotros no queremos desgastarnos en que nos digan no. Cambio la pregunta. ¿Se ha logrado esa motivación? Hay sectores de la ciudad que empiezan a reaccionar. Sí, sí, sí. Es decir, los temas que ha tocado el observatorio han tenido como resultados los que pensamos que deberíamos de pedir y que nunca pedimos, pero que se dan. El observatorio sí es sui-género en ese sentido. Mucha gente nos dice que ¿por qué no hacemos gestión? ¿Para qué existimos? Pero es que vivimos en un país paternalista y nosotros queremos desprendernos poco a poco de esa cultura. Suena bien. Si no se convierte en un grupo de presión. No pedimos dinero tampoco. No recibimos dinero de nadie. Sí, y efectivamente, como dice Guillermo, invitamos como observatorio a varias asociaciones de Guanajuato legalmente constituidas para integrarnos como un grupo de participación de conciencia social que trabaje por el buen gobierno, por el bien común y porque se acabe de alguna forma la corrupción que existe. En cada municipio precisamente existe mucha burocracia, en todos los municipios estoy hablando en el Estado, y también existe mucha corrupción porque hay los moches de siempre. Y el problema está en que precisamente llegan nuevas autoridades y esa burocratación se ha hecho política. Entonces son los mismos en lo mismo, haciendo lo mismo. Van a pasar años si no hacemos un cambio profundo para transformar realmente las estructuras de los municipios. Y realmente, Arnoldo, en lo que estamos es en la construcción de ciudadanía. ¿Cómo se construye ciudadanía? Poniendo los temas, siendo incisivos para producir debate adentro de nuestra sociedad, y también producir organizaciones sociales con ciertas temáticas. Y creo que en eso hemos ido fructificando poco a poco nuestro camino porque en Guanajuato ya hay una serie de asociaciones que esas sí se dedican a hacer gestoría, a presionar, a hablar con el cabildo, etc. Y en esa construcción de ciudadanía vemos la única opción para realmente progresar y para que las cosas vayan mejorando poco a poco. Se vienen los tiempos electorales, se viene el tema de posibles reelecciones. Vi que hicieron una encuesta en redes sociales para calificar un poco a... No, calificar, que la ciudadanía calificara. Usted sabría en el espacio a las actuales autoridades y sus posibilidades de reelegirse. Pero aquí en León pasó que el Observatorio Ciudadano, del que son ustedes distintos, invitó a los candidatos, una vez que fueron formalmente ungidos por sus partidos, a presentar su declaración 3 de 3, Carlos. ¿Qué posibilidades hay de insertarse en el tema del debate sobre qué es lo mejor para la ciudad, aprovechando la coyuntura electoral? No en el debate electoral en sí, sino que pongan sus cartas sobre la mesa a los que quieren gobernar. Ser un espacio para que ahí pueda darse una sana confrontación. ¿Lo han pensado? Bueno, sí, claro que lo hemos pensado. Lo primero que tenemos pensado es que tienen que ser perfiles de tal forma presentables ante la ciudadanía que no haya sobre ellos una carga negativa, especialmente en cuanto a la honradez. Eso es lo primero. ¿Funciona el 3 de 3 o es insuficiente? Funciona el 3 de 3, claro que funciona. Es la base para empezar este asunto. O sea, si tú no tienes 3 de 3, si no podemos saber tu declaración de ingresos, tu declaración patrimonial, tu declaración de posibilidad de conflicto de interés y que estés pagando impuestos, si no tenemos eso de base, pues no tienes boleto para la entrada al baile. Ya después, si bailas o no bailas, es otra historia. Pero ese es el acceso a las nuevas carreras políticas. De alcaldes y de regidores. De todos. Porque también ya son muy activos los regidores. No, los regidores están activísimos. No, bueno, hace poco, Carlos, ahora se publicó un artículo que seguramente habrá leído. Leo los libros de Carlos Cabo. Que aclara muy bien este tema. El tema de que el contexto en el que se mueve el municipio, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no está haciendo su trabajo. No está haciendo que se cumpla la ley en materia municipal porque permite que se hagan campañas con el Ejecutivo, el Presidente Municipal. No es cierto, es mentira. No hay ninguna ley que diga que el Ejecutivo Municipal es el Presidente Municipal. Hay una ley que dice que todo el ayuntamiento gobierna. Es distinto. Claro. Entonces... Figura colonial. Sí, nosotros seguimos como observatorio. Sí vamos a hacer hincapié en que el Instituto cumpla con su función porque no cumplió hace cuatro años. Ahora ojalá que sí lo haga. Yo creo que debemos profundizar en ese tema porque si vemos a nivel de policías para el servicio policial de carrera, vemos que hay un tipo sin número de pruebas para que sean policías, pero estamos aplicando todo un proceso, un procedimiento que dura hasta un año incluso, con problemas sencillos, con gente de preparatoria máximo. Necesitamos profesionalizar en este caso también a los directivos. O sea, necesitamos presidentes honrados con visión, con responsabilidad, con capacidad administrativa y con resultados. Y eso no lo vemos. No vemos en muchos de los candidatos. Ahí tenemos que hacer que los partidos políticos realmente presenten propuestas muy definidas, muy convenientes, porque lo que hacen es agarrar dentro del partido el que más grita, el que más... Y luego no lo imponen para que votemos por él. O sea, yo creo que la ciudadanía tiene que buscar candidatos fuera del contexto político. No se ve la posibilidad de independientes aún en Guanajuato, ¿verdad? Sí. A menos que alguno de ustedes lo esté pensando. El tema de las minas, que quiero también tocarlo con ustedes. Porque, bueno, la industria extractiva está sometida a un debate nacional y mundial por lo agresiva que se ha vuelto con el medio ambiente por maximizar sus utilidades en este momento, ¿no? Y con técnicas muy... que afectan mantos freáticos, etc. Bueno, Joto ha convivido sanamente con sus minas muchos años. Quizás porque no conocíamos... No teníamos una cultura ambiental. Las cosas eran de otra manera, ¿no? Pero antes ibas y tratabas con el señor Villagómez o tratabas con el gerente de las torres y... Pero ahora tenemos corporativos mundiales que están en Halifax y en no sé dónde más. Y estas minas tanto hacían su chamba. Problemas que aún no se desbordan. Que una presa de Jales se encata, que se contaminó el Pozo del Cubo. Pero creo que en el camino hacia el futuro puede ser un problema grave. Es el convivir a Guanajuato con sus características y el perfil turístico que puede ser el muy benéfico en el futuro y además muy sano, si se sabe hacer bien, con el tema de las empresas mineras. Yo creo que precisamente los... El municipio ha abandonado todas esas zonas mineras. Son las que primero dieron el empleo y dieron la riqueza a Guanajuato y el que está ahí. Sin embargo, son las más pobres, las más abandonadas, sin servicios. Por ejemplo, lo que hablan... No tienen agua potable, no tienen luz mucha en algunas de esas comunidades. Y se habla de un manantial que siempre ha estado ahí, que sirve nada más para brevedero de los animales, pero ese nunca ha sido para toma de agua de la población. Entonces, realmente Simapac, el municipio, debía preocuparse porque todas esas zonas mineras tengan agua potable. Dentro de una planeación. Y cosa que no lo ha hecho dentro de una planeación. Y vemos la zona sur igual. O sea, sin agua, sin drenajes, sin pavimentación, sin muchas cosas. Pero la zona sur que sigue creciendo. Sí, sí. Por todo lo que van a hacer, centros comerciales nuevos ahí, por los de desarrollo más. A ver, nada más el asunto... Sí. A ver, el asunto como reto regulatorio es muy, muy importante para la ciudad. No es cualquier cosa. Es el motivo de que esta ciudad esté ahí. O sea, esta locura que se llama Guanajuato se debe a las minas, a la minería. No hay más explicación. Y hemos convivido durante 500 años con la minería. La convivencia, evidentemente, quien ha tenido que pagar los costos es la naturaleza. Pues todo era como Santa Rosa, como la Sierra de Santa Rosa y acabamos con puros arroz pelones. Bueno, pero así era la minería en la época colonial y en otras épocas, en fin. Bueno, pero ya estamos dentro de otros espacios. Tenemos acuerdos internacionales que cumplir y regulación que cumplir. Y aquí es donde se vuelve realmente determinante la acción del ayuntamiento. Puede hacerlo. El poet. Sí, claro que lo puede hacer. A ver, es un asunto federal en la parte de explotación abajo de la tierra, que es federal. Y ahí hay concesiones y hay toda una regulación federal que lleva la Secretaría de Economía. Pero en la parte de arriba le toca al municipio regular para empezar el tipo de zona que sea, si se va a construir vivienda, qué clase de vivienda, etc. Hay lugares en Guanajuato donde no pueden construir edificios porque abajo hay trabajos de minas que pudiera provocarse un desplome incluso. Todo eso hay que tomarlo en cuenta en cuanto al ordenamiento territorial de Guanajuato. Para eso se necesita un implan. El implan tiene que estar construido y está diseñado para evitar lo que se llama captura regulatoria. Captura regulatoria es que lleguen los ricos del pueblo que quieren desarrollar a como sea. O los ricos de afuera. O los ricos de afuera también. La ambición por delante. Y bueno, para que no se pueda hacer eso, se construye una instancia que es el implan. Que lleva un consejo. Debe de ser autónomo y ahora ya no lo es. Debe de ser independiente, autónomo y tiene que tener un consejo ciudadano que esté limitando realmente y verificando que las acciones sean conducentes. Bueno, aquí en León, ¿cómo se hace? A través del implan. Ahí está el instrumento. ¿Por qué en Guanajuato no se hace? Está todo también. Luis Gutiérrez trató de liquidarlo de una manera gravísima. Luis Gutiérrez, constructor. Luis Gutiérrez, constructor. Aliado a más constructores. O eran sus amigos. El colegio de ingenieros. El colegio de arquitectos. Etcétera, etcétera. Hay que poner en duda el trabajo que se están haciendo desde estas instancias. Y hay que acotarlos. Y hay que obligarlos a realmente imponer una regulación que sea en la línea trazada para mantener una ecología y un medio ambiente realmente del cual podamos seguir viviendo en estas instancias. Perdón, nada más una cosa. Nos podemos acabar la gallina de los huevos de oro. Sí, yo nomás quiero hacer una observación que el público lo sabe, lo estamos aquí, lo sabemos. Guanajuato es una joya gracias a que la riqueza subterránea se vistió sobre la tierra, sobre la cañada. Parte de ella, por si nosotras se fue. Sí, claro. Se fue para las guerras de Carlos V. Pero hoy no se queda nada. La gente, los mineros, dicen, antes era nuestro, ahora ya es de los canadienses. Es decir, no existe a la fecha personajes como el conde de Valenciana que vivan en Guanajuato y que inviertan en Guanajuato. La riqueza se va porque se tiene que ir y no ha habido los mecanismos para lograr que se quede. Pero sí hay alternativas como las que está diciendo Carlos. Es decir, un Consejo Ciudadano en el INPLAN seguramente podría ayudar a que se empezara a pensar esas empresas más en la ciudad y menos solo en sus ganancias. Hay un impuesto minero que se supone que regresa a las ciudades mineras, pero creo que es una bíblica. Está mal administrado. Es muy bajo, es muy poco. Antes de irnos, el Cervantino, que también vi que fuiste crítico, varios fuimos críticos. Parece que vive de sus glorias pasadas. No sé qué pasa, ni la Federación ni el Estado. Por eso me interesa. El municipio está más allá de sus alcances. Y son 40 años de una marca que no merecería esa suerte. Es una marca mundial, creo. No, pero que aparte ha habido una enorme inversión en ello. O sea, el dinero que México ha gastado históricamente en el Cervantino es mucho dinero. Si traemos el gasto a pesos presentes, ha sido muchísimo dinero el que se ha gastado en el Cervantino. Y por eso el Cervantino ha estado catalogado, pues mismo ha sido parte de esto, entre los cinco mejores del mundo. Fue, 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 fue catalogado. Bueno, actualmente. El asunto sería tratar, tratar realmente de reposicionarlo. No sé si podrá estar todavía entre los cinco mejores del mundo. Digo, aquí depende de las ciudades y de la potencialidad de muchas ciudades que, bueno, no puedes competir contra Londres o Berlín o París. Bueno, pero el trabajo. O Edimburgo. Que podría parecerse más a Guanajuato. Pero realmente lo que llama la atención es lo pobre del programa último. O sea, ya fue como... Curiosamente el año que inauguramos la Secretaría de Cultura Federal. Pues realmente fue de pena ajena este último programa. Creo que estuvo mejor la bohemia del gobernador del siguiente día. No, y yo creo que el último, el último, el próximo, si siguen así por el camino que van, la clausura del siguiente, pues yo creo que va a estar a cargo... De Chabelle. No, no, probablemente sea un poco mejor. Puede estar a cargo de Joan Sebastián. Ah, no, ya Sebastián ya no, pero sí del, ¿cómo se llama? El Commander. El Commander o alguna cosa así. No, hay que buscar, porque aparte se puede encontrar, Volpi lo hizo incluso. Lo logró con mucho cuidado. Que duró un año nada más. Sí. Con mucho cuidado puedes buscar buenas cosas. Y Sergio Vena, que le tocaron años de crisis. Y lo sostuvo. Entonces, sí se puede. No se puede vivir también pidiendo y pidiendo más dinero y más dinero. Eso no va a haber. No, no, no. Hay que tener creatividad. Digo que tenemos un excelente director de Teatro Bicentenario y lo corrieron, porque decía que los zapateros eran unos ricos. Capaz que hay que llevar... Afectarnos. Y parece que ni siquiera lo decía. Oiga, muchas gracias. Espero que no tardemos tanto en volvernos a ver cómo esta vez que sí hace mucho que no venía. Y platiquemos pronto, ¿no? Claro. Creo que Guanapato lo merece estar pendiente de él. Y que se traigan al Pires Antibáñense que luego no lo podamos callar. Muchísimas gracias y felicidades, Ricardo. Guillermo. Gracias. Carlos, como siempre, un gusto tenerte aquí. Ya platicaremos de otros temas después. El día que quieras. Yo regreso. Vamos con Fito Pons a hacer un enlace telefónico de su comentario semanal. Gracias.